21 de agosto de 2014, nos encontramos en el parque Coruñesa, aquí en avenida Reina Victoria, en Alpedrete. Hemos estado trabajando aquí en el parque, haciendo labores de jardinería. Aquí vamos a quitar estos palos, porque aquí con la parada de autobús hay vandalismo y no damos por bueno el colocado de estas talanquerillas. Vamos a intentar reparar, aquí a la derecha tenemos un tramo fastidiado, vamos a intentar reparar ese, que creemos que hay menos vandalismo. Y están haciendo intervenciones en recorte de cortadera, recorte de arbusto en diferentes puntos del parque. Han empezado por aquí al principio, ahí están con el camión, desbrozando también un poquito está Daniel y el compañero Ángel y Rentero, están ahí con la flor de la pampa ahí dándole con el cortasetos. Eso es un poquito el trabajo. El recorte lo están encendiendo por aquí un poquito, porque vamos a seguir trayendo grosero para ir acolchando todo este parque y buscando desniveles, que el terreno es muy abrupto en muchos puntos, vamos a seguir trabajando en ese aspecto para que las tareas de debroce sean eficientes con la maquinaria que disponemos. Continuamos con el trabajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!